¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muérete! ¡Suscríbete al canal! 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 no no igual muertos pero un un mucho mucho por mucho por sí sí un un lado esto por aquí es un creeper ay que bien se está quemando se está quemando se está quemando a ver muérete se murió se murió muérete 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 uy agua 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 mucha todos se espera espera no te estás quemando el lunes no ya muerte y y 6 6 de que no 6 6 6 6 6 6 6 6 espada no te acerques no te acerques me cuido me cuido me cuido me cuido y como que ya no tengo flechas si tengo una a ver estamos esto esto deja de moverte si si se 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 más sí como los sí sí se mel com pretendo martes el no no se queda quieto bien 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 chingada madre chaval estamos bien no tengo idea si se queman pero ya muerete tengo que pasarlo para allá no logro tarda para que se muera no igual eso me ayuda a huevo es para un retirado esto por qué qué sucede qué sucede bueno vamos a pasar ahora sí de ladito de ladito o sea que también tengamos enchufar con eso escucho agua y hasta acá está igual no hay nada vamos a ir y el agua ya no llega más que todo y se está poniendo oscuro seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando creo que estamos llegando el mismo pinche lugar pero parece que aquí ni nada que no pueda que no pueda impedir llegar muy salto hasta acá con la espada ah pues aquí ya hemos venido pues yo digo que vamos a dejar la cueva que no hay ni madres así que mejor agarrar cosas de aquí para hacer algo con esto mi oro agarré tanto pedo para luego no agarrarte ni siquiera oro es como que no mamen el pico se va a acabar si se acaba nos vamos a retirar uy diamante tumpa bonito no te acabes por favor no te acabes 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 por favor no te acabes por favor no te acabes por favor A casa porque tenemos Diamante Hola madre Uy que no hay un creeper por ahí Cha 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 chan ¿Qué? ¿Por qué te desataste? A ver ¿Por qué Te desataste cabrón? Entonces En el día de hoy fuimos a una Cueva Que No venimos con mucho nivel Entonces ¿Saben qué? Voy a luchar Voy a luchar Voy a luchar No tengo nada que perder Más que la experiencia ¿Sabes? Pero esperemos No sea así ¿Eres nuevo por aquí? No se me manda Que no lo enchufo No me deja llegar a ti ¿En serio? ¿Tú me vas a dar de la madre? Hijo de mierda Un zombie Un single Bien 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 Vamos a dejar lo necesario Digo Lo no necesario No puedo dejar dos Entonces los bloques Bueno Estos bloques Ahorita los vamos a cocinar La otra porquería La dejamos Por aquí Porque acá ya no cabe Y vamos a luchar Esta por acá 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 Me vendría bien enfrentarme a ellas. A ver, aquí voy a enfrentar a ellas. Me envenenó, me envenenó y el Clipper sigue atrás de mí y sabía que no era una buena idea venir, yo lo sabía, que nada más vienes tú, bueno, ah bonito, vamos otra vez, let's dead, a ver, mi espada, no me dejó nada, que mucha culera. Ojo, 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 en verdad no me dejó nada. Ay, Will se murió. Uno es de experiencia. Su madre. Me voy a casa. Enderman, si un buen de Clippers, vaya por Dios. Ah, me la pelan. Aguante, no. No, me cago en todo, que no se haya muerto mi caballo. 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 ¿Sigues vivo, Will? Ah, mi caballito. Lo demás ya no me interesa. Ah, si estás vivo, carnal. Su madre. Su madre. Simplemente tiene que explotar un puto creeper aquí. Bueno. No sé cuánto tiempo llevamos grabando, así que el gameplay ya lo voy a dejar por aquí. Me cago en todo. Así que... Buah, chaval. Veremos por aquí. Y se nos acabó. ¿Y tu mi soga? Hola. ¿Y tu soga, güey? ¿Aquí no me puedo montar en él? Bueno, quién sabe. Entonces... Uy, no le corras. A ver. Tú y yo tenemos... Un excelente contacto, así que sígueme. Voy a dejar mis cosas por aquí. Y ahorita le seguimos. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? Aquí está ahí. Y... Aquí estás. Sígueme. Tú no te quedes. Tú no te quedes. Así que esto aquí y esto aquí. Debería de estar así, sin nada. De nada. Tú estate siguiéndome. Tengo comida Cosas que no tienen mucha importancia Tú por ejemplo Tú entras por acá Tú no entras ahí Tú entras ahí ¿Qué podría yo? Me cago Las antorchas las voy a dejar Mientras aquí Y mira que tenemos Un buen de cosas para cocinar También lo voy a dejar acá Así que La mitad Y la mitad Y sacamos Todo esto Y guardamos experiencia Dije que Guardamos experiencia Y tú sígueme Porque ahora en adelante Vamos A coquetear De este lado Nena Ah pero espérate Mico Ahí está Ahora sí Sígueme Y ciérrale Aquí estamos Interactuar Charlar ¿A dónde escuchaste eso? Uy coquetear Jesús Es un rojo Dios Vamos a Dar un beso De que pedo Ah Ok ok Perdón Perdón Charlar Interactuar Chiste Ah es un buen chiste 136 Historia Eh Ciento Pues Interactuar Besar ¿Por qué no mames? Cuántate Eres la mejor No 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 Chocalas Charlar No 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 Y chiste 189 Van disminuyendo Los corazones Me cago Charlar 183 Charlar Muy bien Tengo que hacer otra cosa Ahora me Ok ok Dejar de seguir No te molestes A ver ¿Cómo vendría siendo esto? El anillo El anillo El anillo Anillo de cazador Anillo de boda Anillo de compromiso Dice Regalaselo a uno al día No después A otro Perdón Perdón por eso chicos Dice Regalaselo a uno al día En el corazón Estén arriba de 100 Para hacerlo A tu esposa Ojo 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 Charlar Ok 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 Ya íbamos bien Así que Vamos a hacer el anillo Que se hace con 3 Seguramente si Seguramente no Regalaselo a un aldeano Cuyo corazón Estén arriba de 100 Para hacerlo a tu esposa A ver Y si a gusto Regalaselo a un aldeano Después regalaselo anillo de boda Para recibir regalos de otros Anillo de compromiso Anillo de boda Anillo de compromiso Anillo de boda Anillo de compromiso Pero esto se hace Uy cabrón Con 7 Tenemos 8 Esperemos que funcione Ahora si El anillo de compromiso El anillo de compromiso ¿Aún estás enojada? Enjo Emojado Regalar Novia No lo creo Bueno Charlar Coquetear Uy se está enojando Esperar aquí Cocinar Alcorcel No Entonces salimos Y vamos a guardar No esto Ya me habéis dicho No hay tiempo para eso Ok 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 Dejemos que Se baje el humor Ahí está Entonces tenemos A la novia Y Y nos vamos Es que Bofo chaval Igual Y está furiosa Novia Gracias Veo que volviste De tu viaje Con vuestras cariño Super bien Humor Exaltado No No te voy a hacer enojar Esta vez No Así que ¿Qué narices haces aquí? Joder Saludos de mano Tus manos parecen muy sucias Pendejo Ah ya estás mejor Feliz Interactual Charla Jaja Buena historia Nuestros corazones Suben Ok Choclas Caray Si Historia Quizás Porque después 151 351 379 Chiste Ok 400 Ok Y Coquetear Oh mio Que pena Y Un besito 404 Jajaja Ok chicos Pues Me voy a despedir En el gameplay De hoy Al lado de Ella Le visa la cámara Una Miniatura Ok Bueno pues Muchísimas gracias Por ver el gameplay De hoy Y Bueno Espero que les haya gustado Y pues bueno Yo me despido Yo soy su amigo Gamer 17 Algo Bueno Y ¿Vale? 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 Y ¿Vale? ¿Vale? Bueno ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Y ya está.